DJ El Sardino Con toda la experiencia y caralidad DJ El Sardino DJ El Sardino DJ El Sardino Anoche hablé con Dios Porque mi Dios Siempre ha vivido en mí Le pregunté por qué No se puede vivir En este mundo cruel Porque tanta maldad Tanta envidia Y tanta falsedad Donde hubo tanto amor Hoy solo dolor E infelicidad A donde fue la paz Y la caridad Acaso fueron A esconderse al infinito Y ve si volverás Para castigar A todos los malditos Pero el señor cayó Tan solo me miró Y se fue DJ El Sardino DJ El Sardino DJ El Sardino Señor Han quebrantado todos sus fundamentos Se ha deshonrado a padre y madre Se ha roto lo más bello y hermoso de este mundo Es el lazo familiar Es el lazo familiar Se matan hermanos con hermanos Se abandonan a los hijos A los padres enfermos ¿Por qué tanto olvido? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tantas guerras? No más violencia, señor No más violencia Días que vuelen Las palomas blancas Y repiquen Las campanas De la paz En todo el mundo ¿Por qué tantas guerras? Y la caridad ¿Acaso fueron a esconderse al infinito? Dime si volverás Para castigar A todos los malditos Pero el señor cayó Tan solo me miró Y se fue Verá que volverás Aleluya Aleluya, Señor Verá que volverás Gloria a Dios en las alturas Verá que volverás Mil veces bendito sea, Señor Aleluya Aleluya Señor, yo creo en ti Porque tú eres la luz Tú eres la vida Tú eres el camino Bendito seas DJ El Sardino Él ¡Guys! Chau! ¡Gracias por ver!